Y acá está, ahora sí, acá estamos, doctor. ¿Cómo le va? Lo extrañé durante toda la semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el 29, el Día de los Ñoquis. El Día de los Ñoquis, el 29 de octubre, es el Día Internacional del ACV. El Día Internacional del ACV, el ACV o Accidente Cerebrovascular, que en Argentina está entre la segunda y tercera causa de muerte, pero es la primera causa de discapacidad. Por eso es importante que hablemos y que sepamos reconocerlo. Primero, ¿qué es un ACV, un Accidente Cerebrovascular? Es un evento brusco que ocurre cuando no llega la cantidad que tiene que llegar de sangre a algún lugar del cerebro. ¿Esto por qué puede ocurrir? Vamos a mostrar básicamente qué es una arteria. Lleva sangre del corazón hacia otros órganos. En este caso vamos a hablar de la arteria del cuello, que si la miramos es totalmente limpia adentro. Está ahora traslúcida, pero si uno la mira adentro, está totalmente abierta. Sí. Bueno, puede ocurrir que en algunos momentos alguna malformación de una arteria que está en el cerebro se rompa y eso se llama aneurisma. Un aneurisma es esto, se empieza a debilitar la pared de la arteria, se empieza a formar una bolita que se va agrandando, 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 hasta que se rompe. Cuando se rompe, sale la sangre por acá en vez de salir por acá. Ah. Entonces, en un... Si más o menos cada 100 ACVs, 15 son ocurridos por esto. Ah, ok. Por la rotura de un aneurisma. La gran mayoría, casi el 85%, es producido por depósitos de grasa, de colesterol que ocurren adentro de la arteria. Miren esto. Fíjense ahí como está depositada la grasa. Sí. Es el colesterol malo. O sea que le cuesta un poco más a la sangre pasar por ahí. No pasa bien por ahí. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a generar turbulencias la sangre. Cuando ocurren esas turbulencias, se producen trombos de sangre. Ajá. Entonces, acá tenemos un trombo de sangre que va a atravesar la arteria. ¿Sí? Atraviesa la arteria, se deposita en algún lugar del cerebro y a esa zona no le llega la sangre que tiene llegar porque se tapa. O puede ocurrir que parte de este depósito de grasa se desprenda. Entonces vamos a tener un émbolo de grasa. ¿Sí? O puede ocurrir que sea algo mixto, tanto de grasa como de sangre, que atraviesa la arteria y se deposita en algún lugar del cerebro. ¿De qué va a ser? A nosotros no nos importa. Lo importante es que reconozcamos que en algún momento una persona puede tener una CV porque es importantísimo recurrir al médico en ese momento. Si nosotros hacemos que esa persona antes de las tres horas llegue al médico y se le haga lo que se le tiene que hacer, se puede prevenir muchas de las muertes y discapacidades. Ajá. Un 80% se pueden llegar a prevenir. Entonces vamos a ver cómo reconocemos rápidamente una CV en una persona que sospechamos que lo tuvo. Necesitamos un ayudante. Julián, ¿vos podés? Sí, recién estuvo en una entrevista y dijo que le agarra en una CV. Bien, una de las cosas que podemos... A ver, Julián de repente se siente mal o está mareado o le ocurrió algo que dice, ay, me pasó algo raro. Entonces vos le podés decir, a ver, Julián, mírame y te voy a decir algo y decirle la frase que quieras. Julián, mírame. ¿Te sentís bien? Fíjate, Julián no te entiende. Eso es un signo importante, que la persona a la que vos le hables no está entendiendo. Cuando está diciendo algo fácil, no es que me está preguntando algo. Claro, pero es algo brusco. No es una persona que despacito, con el paso de los años, cada vez se entiende menos, sino que Julián hace cinco minutos estaba con vos. Entendía todo y ahora no entiende. Ahora no entiende. O le pedís que diga algo. Decirle que diga, por ejemplo, ¿qué hice hoy? A ver, ¿qué hiciste hoy? Julián no puede... No se le entiende. No se le entiende. No articula. Si tengo una CV. Sí, ahí en ese momento tenemos que rápidamente nunca dejarlo solo. Rápidamente buscar ayuda porque a Julián hay que trasladarlo urgente. Esperá, porque el que tiene la CV a veces es consciente y a veces no. A veces se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando está frente al espejo y descubre que... Pedíle a Julián que sonría. A ver, sonrí. Se le tuerce la cara o se le cae un ojo o sonríe con la comisura más de un lado que del otro. Más así, más así. Porque tiene mitad de la cara paralizada. Si él está frente al espejo se da cuenta. Pero mayoritariamente se dan cuenta los que lo están mirando. Porque el que tiene la cara torcida, por decirlo así, no siente que la tiene torcida. No siente. Sí lo que va a sentir es por ahí un hormigueo en mitad del cuerpo o mitad del cuerpo paralizado. Pedíle a Julián que levante los dos brazos. Si yo tomo agua estoy imaginándome en un ACV se me caería el agua. Se te caería el agua. Ahí daría... ¿Qué pasa? Claro, o capaz que... Como cuando uno viene al dentista que tiene... Anestesiado. Es exactamente lo mismo que estar anestesiado. Es exactamente lo mismo. Uno no se da cuenta pero en el momento de sonreír te mirás en el espejo y sonreís más de un lado que del otro. La otra es que levante los brazos. Levantá los brazos. Firme. Firme. Fíjate cómo se le cae un brazo. Julián no puede. Recién podía y ahora no puede tener los dos brazos levantados. Se le cae uno. Hay que acudir rápidamente. Que por más que yo quisiera decir que los quiero mantener así no me saldría. No podés porque tenés una brusca pérdida de fuerza que es que parte este émbolo fue a tapar una arteria que es la que regula el movimiento motor. ¿Sí? O también puede ser... Entonces estos síntomas pueden ser algunos de estos. Algunos de estos. ¿Qué hay que hacer con el paciente? Otra, otra. Tratá de agarrar el alcohol y no puede coordinar. No puede coordinar. Bruscamente no puede coordinar. Es otro de los signos o síntomas si se da cuenta él. ¿Qué es lo que hay que hacer? No dejarlo nunca solo. Acompañarlo porque si se cae o si se descompensa uno tiene que estar al lado para hacerle resucitación cardíaculomular. O sea, el daño es doble porque tiene el ACV más el golpe que se dé. El golpe o si tiene un paro cardíaco porque esto puede llegar a... O un paro respiratorio. Puede llegar a ocluir la zona del cerebro que regula eso. O sea, que llaman una ambulancia lo más rápido posible. ¿Por qué es tan importante la inmediatez? Porque dentro de esas tres primeras horas el tratamiento puede ser muy efectivo. Si lo que tenemos es un trombo de sangre se dan una medicación que se llaman fibrinolíticos que lo que hacen es diluir el trombo y en eso vamos a hacer que la secuela sea muchísimo menor. Pregunta. ¿Serati tuvo eso? No, Serati tuvo una ruptura de una neuritma. ¿Y no pudieron extraer esa sangre del cerebro? Claro, porque el sangrado fue de tal magnitud que el daño ya era irreparable. Ah, ok. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que le ocurrió a Verónica Perdomo, por ejemplo. Verónica Perdomo es una modelo que en cierto momento estuvo en Chile y está con nosotros. Ahí está. Creo que sí. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Decime Verónica, ¿vos estuviste escuchando lo que yo explicaba? Claramente, sí, sí, también hice la prueba. Algunas de estas cosas. Las pruebas, como actué, así lo mismo que Julián. Algunas de las cosas que yo expliqué fue lo que a vos te pasó? Bueno, justo, justo esas notas, te faltaba la de la vista. Me faltaba la de la vista. Está buenísimo, pero está buenísimo hablar con una persona que lo vivió para que lo cuente. ¿Podés contarnos cómo es? Claro, primero, el dolor de cabeza no es que te duele la cabeza mucho, se te explota la cabeza. Es un dolor de cabeza inexplicable y muy brusco. Total, de un minuto a otro y no podés más. Y a mí lo que pasó fue la vista que entonces de un minuto no es que estaba mareada, no veía la mitad, es como una pared, entonces yo leía hasta acá y acá no veía nada. O sea, es perfecto, podés estar en esos síntomas o lo que te puede pasar es que o ves doble y lo que yo hacía la mitad, o sea, es como que realmente estaba así, o sea, es como negro y acá normal. Como una foto apagada. El cerebro como se apagó, la mitad se apagó. Como los dos, ay, perdón. No, que la mitad se te apagó, como que la mitad de la foto se te apagó. Total, decía esto, claro, es espectacular, yo el cerebro tiene dos hemisferios, lo tenemos el doctor, pero digo, cómo, qué sé, el coágulo, se te quedó a un lado y del otro lado no veía nada. Y bueno, hasta ahí fui a ver primero a ver la vista y la vista estaba perfecta, así que el problema era del cerebro y me fueron también súper rápido. Porque lo que tuvo Verónica es que el trombo impactó en una zona del cerebro que es la pantalla acá atrás en el occipital. ¿Y cómo fue después tu recuperación, Verónica? Bueno, muy despacito porque bueno, porque los remedios no me hacían tan, tan bien a mí, así que porque cuando tuve al médico ahí, en ese momento, me dijeron, bueno, tú eres un derrame del cerebro en la mitad, en el lado izquierdo, muy cerca del cerebro, digamos, del centro de todo, pero en dos días va a estar bien porque fue muy rápido. Cuestión que esa pastilla me hacía mal, yo digo pastilla, no sé si es pastilla o otra cosa, pero me hacía mal, así que bueno, al día, al día dos, seguía con más presión, el día dos, dijeron, a esta chica de sacarle la parte del hueso para descomprimir, que pueda muy bien y bueno, y así todo, seguí un poco más porque nada, me cambiaban las drogas y todo, hasta que en un momento tuve un trombosis de los pulmones, cuando estaba bastante bien, ya tuve un trombosis de los pulmones que algunas veces me dijeron que una CV es difícil, pero con un trombosis de los pulmones me quedaba peor, pero bueno, así todo, sobreví y lo bueno es que ahora en la semana del día de, bueno, el 29 de octubre, el día mundial de la CV, lo importante es que a veces es muy difícil, digo, tenés que darte, o sea, tenés que tener muchas ganas para recuperarse, pero se puede, o sea, es como que, la verdad, si le pones buena voluntad, energía, y ganas, y lo podés hacer, o sea, yo siempre digo, hablo con mucha gente que tuvo una CV, pero un montón, un montón, y muchas veces dicen, no, no, pero está bien, si no, no es necesario hablar tanto, o sea, entonces no van muchos fonaudiólogos, no van muchos quinesiólogos, vos tuviste que reducarte, perdóname, Verónica, vos tuviste que reeducar el habla, el caminar, ¿qué tuviste que reeducar? La palabra, la palabra de leer, escribir, y hablar, dentro de todas cosas, ¿no? Porque digo, claramente cuando es un ACV, es la mitad del cuerpo, con lo cual me costó caminar un poco, lo que me costó más fue la mano que estaba como mostrás vos, que yo no podía creer, cuando olvidé el coma, primero, después del coma, que estuvo un mes en coma, verme con pañales fue como muy fuerte, pero después seguí, pero claro, como tenés un ACV, no te das cuenta que te faltaba un abrazo, o sea, como no me daba cuenta, me di cuenta cuando ya en silla de rueda me llevaba al quinesiólogo y tenía, se ve que me pusieron una remera, una campera, entonces lo quería sacar y hacía fuerza, claro, con el abrazo izquierdo y un quinesiólogo me dijo yo te ayudo y yo digo ¿qué? ¿algo así? él me viene a ayudar le di una piña y yo ¿qué hace? ¿cómo no lo voy a hacer? yo lo puedo hacer ¿qué? cuando miro que el otro brazo no me funcionaba digo no voy a crear bueno y ahí empecé con la me empecé a pegar con la rehabilitación y me decían dejá de pegarte yo para seguía, seguía, seguía hasta que empezó a funcionar ese es mi hermanito Verónica era mi hermanito es mi hermanito bueno la recuperación de Verónica sabemos que fue muy buena lo que vamos a ver si a vos te parece Verónica es ¿cómo hacemos para prevenir el tema del ACV? hay muchas o sea el 80% de los ACV se pueden prevenir ¿qué hay que hacer? por un lado conocer la presión arterial conocer el estado cardíaco porque hay algunas arritmias cardíacas que predisponen a la aparición de trombos como la fibrilación auricular la comida sana con bajo contenido en colesterol malo bajo contenido en grasas trans y en grasas saturadas el disminuir la cantidad de sal controlarse el azúcar saber si uno es diabético y hacerse los controles si uno es diabético disminuir lo máximo que se pueda el consumo de alcohol de cigarrillo y hacer ejercicios todos esos son factores que pueden ayudar a que uno no tenga un ACV el 80% se puede prevenir a ver la vida sana o sea si uno lo pone en un título ¿puede ser que uno tenga un ACV y no se dé cuenta? o no siempre hay algo que empieza a fallar en el organismo podés tener hay algunos tipos si está durmiendo pero si no pero hay algunos tipos de ACV que no dejan ninguna secuela y que son duran segundos y que vos de repente levantas y se te cae el brazo y no estuviste durmiendo en esa posición se te cae el brazo y después a los 10 minutos ah se me pasó se llaman accidentes cerebrovasculares transitorios los que no dejan ninguna secuela son los transitorios no dejan ninguna secuela pero igualmente hay que ir al médico porque se viene el grande no porque si vos tuviste un accidente cerebrovascular tenés más posibilidades de tener un segundo porque ya tenés estos factores de riesgo ok está 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 Verónica está está igual vos querías decir algo más Verónica sí yo estaba así y también yo por lo que sé también es muy importante el corazón cuidarnos estar más no tanto estrés porque la verdad yo tuve nacer por el estrés y yo digo el estrés y el corazón porque yo en ese momento estaba separándome estaba pasada lo único que hacía trabajar para tapar el mal momento que estaba pasando más que en estos momentos todo también con la cuarentena todo el mundo está muy estresado y también es esto todo como todo lo que vos me dijiste es perfecto y también el el tratar de cuidarse cada uno si tenés que estás triste mal bueno tratar de no sé quererse quererse en algún sentido relajarte meditar cuidar emocional cuidarnos emocionalmente digamos para que lo emocional no haga un traslado al muerto y saber cuándo pedir ayuda voy a terminar voy a terminar haciendo un libro si diciendo con historias de las mujeres y hombres pero más mujeres que tuvieron una CV que cuando le digo ¿qué te pasó? y todos tienen una historia como como de triste estrés estresante angustia así que no sé hay que hacerlo lo tenés que hacer pero de esto mío de pero Vero lo tenés que hacer porque podés ayudar a mucha gente a que no lo tenga entonces está bueno que lo hagas que lo documentes porque vas a prevenir seguramente que alguien cuando lo lea diga yo voy camino a esto si no cambio el rumbo así que ojalá lo puedas hacer y va a entrar va a entrar eso luego en la lista de para prevenir el ACV lee el libro de Vero claro ahí está ¿da lo mismo que sea varón o que sea mujer? no, no, no eso pero no eso pero sí me parece que a veces uno no sé tenemos fantasías capaz de te separar y no podés o tenés que dejar el trabajo porque te hace mal hay un montón de cosas de la vida que a veces está bueno decir bueno parar un poco porque si yo si hubiese parado no hubiese tenido un ACV pero yo seguía 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 pensando que el cuerpo el cuerpo me iba a bancar no bueno te mandamos un beso grande y un abrazo con los dos brazos y ojalá que escribas ojalá que escribas este libro y algún día lo podamos comunicar para que que pueda venir acá a promocionarlo así es besitos Verónica muchas gracias un placer una cosa un saludo a Santa Fe porque te digo mi mamá que es de Santa Fe si yo no saludaba acá ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu mamá? ¿cómo se llama? a Santa Fe entre ríos y a todo ¿y la mamá cómo se llama? y a Ivana que me había vestido y mi mamá Norma a Norma ahí está un beso para Norma y a Ivana que la vistió también para que esté linda para vos es la reina es la reina de Santa Fe ¿sabes? ah ahora estamos entendiendo el saludo un beso a la reina bueno y a Ivana también dale besito gracias gracias ¿y es lo mismo en varones o en mujeres? las mujeres tienen un ligera tienen ligeramente más posibilidad de tener un ACV pero lo que es un poquito más llamativo es que hay mayor mortalidad en las mujeres luego del ACV ah sí luego del ACV bueno igual hay que cuidarse no importa los hombres, mujeres hay que cuidarse no es demasiada la diferencia como para hacerlo tan significado